Estás escuchando Ritmo Oriental.com, la radio de Santo Domingo Este. A continuación presentamos un boletín informativo de Ritmo Oriental.com, la radio de Santo Domingo Este. El Ministerio de Salud Pública informó hoy de que en las últimas 24 horas fueron registrados 17 nuevos fallecimientos relacionados con la COVID-19. Se trata de una cifra que confirma la gravedad de la pandemia del nuevo coronavirus en República Dominicana, donde las autoridades han dado claras señales de que, hasta ahora, han fracasado en la gestión de la crisis sanitaria. Las autoridades de salud informaron en su boletín epidemiológico número 446 que el 74% de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas por enfermos debido a complicaciones relacionadas con la COVID-19. En medio de esta grave crisis el gobierno se ha visto en la necesidad de extender el toque de queda hasta el día 16 de junio. Cuando las autoridades actuales eran oposición, criticaban los toques de queda nocturnos bajo el argumento de que los congestionamientos de vehículos de día y las restricciones a la circulación de noche no aportaban para frenar la pandemia. En la actualidad, con la COVID-19 provocando muertes diarias, muchas de las cuales son ocultadas por las autoridades, no han tenido más alternativas que acentuar las restricciones, frenar la desescalada y fijar la esperanza en la campaña de vacunación masiva. Hemos presentado un boletín de noticias en ritmooriental.com, la radio de Santo Domingo Este. Para ampliar estas y otras noticias les invitamos a visitar nuestro portal asociado ciudadoriental.com. Siga en sintonía con ritmooriental.com porque, en cualquier momento, regresamos con más noticias de actualidad. En Santo Domingo Este, hay un diario que lo dice todo. El experimentado periodista Robert Vargas, junto a un selecto grupo de comunicadores, tiene para ti ciudadoriental.com. Visítanos y forma parte de la actualidad que necesitas. Somos ciudadoriental.com. Estás escuchando Ritmo Oriental.com, la radio de Santo Domingo Este.